Otra vez Y sigue la cumbia Hoy he venido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy ya no pude callar Y te vine a buscar aquí Con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo Me hace falta Eres tú Un oasis de mi desierto La luz de la mañana Que está por mi ventana Mi vida es oscura Sin tus besos y caricias Yo sin ti no valgo nada No porque si no soy No trago mi orgullo Porque sé Que tú me amas Y sigue la cumbia Y sigue la cumbia Lo mucho que te amo Lo mucho que te amo Hoy ya no pude callar Y te vine a buscar así Y te vine a buscar así Con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos Tus besos El calor de tu cuerpo Me hace falta Eres tú Un oasis de mi desierto La luz de la mañana Que está por mi ventana Mi vida es oscura Sin tus besos y caricias Yo sin ti no valgo nada No porque sin ti no valgo nada Y me trago mi orgullo Porque sé Que tú me amas Simba y Martín Trejo Para ti